Y dice así, al salir de un cuarto oscuro hacia el sol resplandeciente, la luz puede cegarnos. Vayámonos al panorama, al salir de un cuarto oscuro, estamos en un cuarto oscuro, pero cuando salimos hacia la luz resplandeciente, la luz puede cegarnos. Entiéndase por esto del sentido espiritual, ¿verdad? Dice, al salir de un cuarto oscuro, este cuarto oscuro puede ser fácilmente un vicio, una tercera persona en la relación, una cuestión que esté pasando en la vida de cualquier ser humano. Dice, al salir de un cuarto oscuro hacia el sol resplandeciente, la luz puede cegarnos. Al acostumbrarse nuestros ojos a la luz, podemos ver más claramente y podemos disfrutar del paisaje que nos rodea. Aquí viene la reflexión que está muy interesante. Dice, del mismo modo, cuando miramos a la luz de las escrituras, el resplendor de la verdad a veces puede hacernos daño, herirnos. Sin embargo, mientras que nuestra vista se adapta, podemos disfrutar del andar en luz. Volvemos al mismo punto, ¿será que esto es lo único que Dios quiere? No seamos diferentes en este mundo. Recordemos lo que dice Efesios 1.4, me llega a la mente, que Dios nos eligió a nosotros, a toda su creación, para que fuéramos antes de la fundación del mundo. Te invito a que analices ese pasaje porque está precioso. Dice Efesios 1.4, que Dios nos escogió a todos nosotros, los pobladores de la tierra, para que fuéramos simplemente diferentes. Diferentes. La pregunta que surge, ¿diferentes a qué? Bueno, veamos el panorama, veamos el panorama mundial. Una vez más, usemos esta imaginación que es bien buena, bien tremenda y bien imaginativa, cuando queremos que así sea. Y vayámonos a la luna, sentémonos en la luna y miremos hacia abajo. Si vemos la población mundial, lo que vemos en este mundo aparentemente grande son 193 a 195 países que conforman el mundo. Si nos ponemos a analizar esta cuestión, nos damos de cuenta que lo único que hay es lo mismo que hay y que hubo 2.000 años atrás, cuando estuvo el Señor Jesucristo aquí. Dos tipos de personas. Las personas que creen en Dios, como Él quiere que crean, con la palabra, el pecado y todo eso. Y el otro grupo de personas, en la que yo estuve por más de 25 años de mi vida. Entonces, esta es la pregunta. ¿Será que Dios lo único que quiere es que nosotros seamos diferentes? Que analicemos la situación, que veamos las cosas que venimos viviendo así de fácil. Que venimos viviendo, los vicios, el sexo fuera del matrimonio, el robar en el trabajo. Esas supuestas mentiras, esas supuestas mentiras piadosas. ¿Será que eso es lo único que Dios quiere? En otras palabras, prepararnos, preparar nuestro carácter, preparar nuestro espíritu. Para ese lugar que dice la palabra que nos está esperando después de esta vida. Esta fue una reflexión que surgió, ¿verdad? Analizando tantos mensajes que están allí en el canal. Y yo me pongo a analizar. Pero si Dios lo único que quiere es que nosotros seamos diferentes. Diferentes a que...